Hola, muy buenas a todos, Miquéis y Molores, hoy viene 67, estamos aquí en la Villa Games, episodio, no me acuerdo de cómo me voy a ver ya. Y voy a intentar aprovechar mucho, que está mi señora progenitora al lado durmiendo, que ha trabajado en noches. Son las 12 y 20, a la 1 y 20 exactamente, probablemente cortemos, estoy haciendo cocido y tengo que ir a verlo. Lo más random que vais a ver nunca. ¿Por qué tengo yo a estos hombres? Oh, sí, os acordáis en la episodio anterior salió un Pokémon legendario e intenté no matarlo, pero lo maté. Así que esta vez he cogido a Pokémon que son efectivos contra él, pero que no lo van a matar, solo lo van a debilitar para poder capturarle. Creo que si esta señora será capaz de llevar a cabo una tarea tan delicada. ¡Ah! Pero esto es facilísimo, solo necesitas unos toquecitos por aquí, unos toquecitos por acá. Todo va bien, no se ha roto nada. Ya está, el Pokémon legendario ahí. Pluroboros, creo que es mitología ibera, o sea, en plan de la península ibérica. Pero qué buena soy, mirad qué efecto tridimensional he conseguido a darle. ¿Ha salido de la pintura? Parece furioso, cargate tú de él. Lo reviento, lo reviento a hostia. ¡Ay, que me he puesto a mí delante! ¡Que me he puesto a mí o el primero! Me va a reventar a cualquier Pokémon que envíe. Voy a intentar dormirlo y luego debilitarle. Me lo mata, ¿verdad? ¡No, que no tienes de dormir, hijo de puta! No quiero que bajen la defensa, quiero... Bueno, a mí me interesa. Por lo que es trabajar. Reserva. Por debajo. Muy bien. Me va a pegar una ventolera hoy. Lo voy a matar. Dime que no lo mato. Quieto. No toques más. No toques más que te hincho a hostias. ¿Es que se resiste? Pues otra vez. No hay prisa. Tengo 99 Pokéballs. No pasa nada. Os ha matado el puto subnormal de los cojones. Osala. Otra vez a ver el Pokémon Iberia. Ya no me voy a enseñar el Pokémon Legendario. No. Lo siento mucho, pero no. Acabamos de pegar un portazo en la... Llegará un momento que este despertador va a sonar. ¿Vale? Y voy a tener que o dejar el directo o ir, echar patatas y volver. Lo más probable es que le echen las patatas y vuelva y tengamos media horita más. Uy, otra vez el mío. Hola, puta Madrid. No lo voy a volver a leer. O sea, ya lo hemos leído. Se han cagado todos. Voy a poner esto rápido. Tengo hora de acabar rápido con Pokémon Iberia. Si hay... Drouze le puede dormir. Ay, me han tocado. Un segundo. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Me han matado! ¡Higüe puta! Sí, claro. ¿Cyder le puede dormir? ¿Dormir? ¿Está dormido el hijo de puta? ¡Higüe! ¡Shh! Ahora. ¿Está débil y dormido? El mejor entrenador que habéis visto en vuestra puta vida. ¿Qué le pasa a esto? Oye, ¿por qué de puta madre? Era venerado en diversos rituales. Tiene la capacidad de cambiar de tipo según la pintura con la que se embadurne. ¿Quieres darle un motobroboros? ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llama el estilo de...? El T1000. Lo voy a llamar T1000. ¿Qué es el T1000? No os acordáis. A lo mejor ni siquiera lo habéis visto. Es la segunda de Terminator. Que puede cambiar de forma y tal. Pues... Perfecto. T1000. Menudo susto nos ha dado. Las pinturas de ahora ya no son como las de antes. Parece que lograron encerrar a este Pokémon en la pintura mediante un ritual. Normal que estuviera tan enfadado. Yo me voy a mi casa que tengo que jugar al chinchón con mis amigas. Sí. Yo también me voy. Ha sido un hallazgo sorprendente. El T1000 ha perdido algo de brillo después de librar al Pokémon que tenía encerrado. ¡Eh! ¡Oh! ¿Qué Pokémon nos interesaría tener? La pintura rovestre de llamativos colores. Vale, con eso podremos cambiar de... El poder al Uroboro, supongo. ¿Qué es esto? Son Tauros, ¿no? Tauros, ¿no? Tauros y el otro Pokémon en el que... Voy a usar vuelo. Habéis sido de gran utilidad, chicos. Ya no os voy a usar nunca más. Es súper complicado moverme con el vuelo, ¿eh? Os lo juro. Eh... Ni siquiera los voy a recuperar. Dejar Pokémon. Lo vemos. Caja 7. Ha sido de utilidad. Caja 7 otra vez. Ahora tenemos que elegir a quién nos quitamos de encima. Tenemos dos Pokémon legendarios, ¿eh? Unos mocos de pavo. Ojo, nivel cuidador. Aquí llevamos todo el juego diciendo que los Pokémon legendarios tienen que estar libres. Tienen porque... Tienen poder y no sé qué, no sé cuánto. Mira. Hemos robado un Pokémon legendario. O sea, ahora Pokémon es... Tú, que vienes conmigo. Normal y tierra. Caja 5. Es que ahora tenemos que elegir. Tenemos a Mew. Tenemos a Auroboros. Que es normal, tierra. O sea, normal y algo más. Por lo que lo cambiemos. Luego tenemos a Piruleta. Que tiene que estar... Normal y tierra. Quizá podamos enseñarle... Surf a Auroboros. Si lo pongo... En plan tipo agua. Agua tierra. A ver, Pokémon. Tengo a Mew. Que es tipo psíquico. Auro. Altemil. Tierra. Este es tipo tierra. Quizá cambiemos a Venusaur o a este. Es que el otro me puede venir bastante bien. Y el Auroboros es normal. Es que... Sí. Vamos a cambiarlo por... Coño. ¿Por qué no puedo acceder? Dejar Pokémon. Lo siento, plantita. Te quedas a pie. No sé por qué es tan complicado. O sea. Lo de los Pokémon, macho. O sea. Tengo que salir todo el rato para sacar. Y salir todo el rato para meter. A ver que sí que es como funciona la vida. Pero vaya. Que... Lo veo un poco... Chungo. ¿Qué queréis que os diga? Podría montar el Auroboros y ser el... No. Bueno. Pasa. Este es tipo... Mira. Datos. Normal y tierra. Cauta. Cauta. Jan. Cura de Altamira. Ogrosio de su fuerza. Tengo normal. Tierra. Psíquico. Fuego. Fantasma. Planta. Siniestro. Acero. Agua. Agua. Tierra. Tengo solo uno de tipo fuego. Bueno. ¿Podría cambiar Auroboros por un tipo fuego? La Juega de Altamira. Estaría guapo. Llega a Altamira y encuentro un Pokémon. Luego nos observa la pintura con detenimiento. ¿Quieres acercarlo a ella? Sí. Tenta aprender a leer Aquacola. Sí. Ay, ya es de tipo agua. Claro, es que si es de tipo agua... Puedo cambiar de los movimientos. Un mazazo. Su planta. ¿Puedo ponerle un movimiento dedicado y hacer un Mew de él? O sea... Podría. ¿Por qué vuelve a desmazarse, hijo de puto? Puede... Es un Horio. Es que ya tengo uno de este tipo Siniestro. El otro es de tipo Tierra. ¿Nos dejamos en tipo fuego? ¿O sea, fuego normal? Vamos a verlo, fuego, planta, tierra o agua Hay que decir A ver, tener un Pokémon solo de tipo tierra Me interesa Porque el hijo de puta este No tiene ningún ataque de tipo tierra Y es tipo tierra Vale, sí Vamos a dejarlo en su forma original Viteño Ok, bueno Datos Uy, se ha borrado Hijo de la gran puta Vale, no pasa nada, no pasa nada Le podemos meter a Tapes Sí, crea una onda así que golpea el objetivo y provoca un gran daño O sea No puede, no puede Vale, pues no puede Ataca pegando un grito dañino al enemigo Un bozarrón Quizá pueda usarlo con un robor Ataca con el peor terráneo Coño Sí, perfectamente No te preocupes Son las 12 y 36 Bozarrón Bozarrón Derribo Esto tiene 90 de 100 Avivar Avivar Vale, perfecto Cuanto mayor sea la amistad con el entrenador más poderoso será este ataque Retroceso Brillo mágico Ataca con un anón de luz pegador Nah Bola sombra Nah Bomba logo Puño fuego Bomba logo que es tipo tierra No puede, pero me cago Creo que Si tú puedes aprender movimiento de tipo tierra Ah, es veneno Nada, cambiamos Puño fuego, obviamente no va a poner Tumba roca, estira rocas que detiene un objetivo y baja su velocidad Esto creo que es lucha Tipo roca Bueno, no pasa nada 60 de 95 Y es que el tipo normal, o sea Me cago en el tipo normal, ¿sabes? Lo que os digo Vale, perfecto Golpe a ello No Imagen No Ladrón No El en el que vuela Cancillo Tampas rocas Aroca Pequeñas rocas que hacen daño a los Pokémon que salen Este creo que solo es De área, ¿no? O sea, no va a hacer Ah, pochito Que frío hace Me voy a poner el calefactor Tengo como tres putos años sin calefactores en mi casa O sea, en mi habitación Y el otro día llega mi madre y me dice ¿Yo lo que te compré? Y digo yo, ¿qué me has comprado? Un calefactor No, gracias La rate Cabeza y hierro Cabeza y hierro puede aprenderlo Abro, creo Ah, ya lo tiene aprendido Ah, pues puede aprenderlo Tipo cero No pasa nada realmente 80 de 100 Tipo siniestro es que ya tengo Tipo siniestro Tipo siniestro tengo a Piruleta y a Brian Cabezón Giro bola Terra temblor Ataca con un sacudido de sismia Que afecta a los Pokémon adyacentes en combate y baja su velocidad Y... Dime gente de tipo tierra Es de tipo tierra Puta madre 60 de 100 Pues hombre Prefiero eso Voy a ponerse lo también a Spermita Que no tiene movimiento de tipo tierra El mío está en plan de Tú échamelo todo Que puedo con todo Puño drenaje Bozarrón ¿Tampoco lo bozarrón? Bozarrón puedo eliminarlos En plan de puedo hacer que se vayan Cola dragón Puya nociva Air afinado Foco resplandor Golpe ropa No tengo ninguno Con golpe roca ¿Verdad? Ah sí Lo tiene agro Entonces no he pensado Vuelo Surf Surf lo tiene ¿Verdad? Puede agro no aprender surf La verdad es que no me quiero subir A un pedazo de mastodonte Que tiene que besar No sé cuántas toneladas Y que tiene que nadar por mí Puta madre Vamos a empezar Con dios Tengo subido de nivel He usado más repel Que lo sepáis O sea Hijo de puta Vamos a sacar a Hostia piruleta Pero es que está el 49 tú No acepta Ah vaya Me juro por dios Que voy a perder el tono Del puto aire Hoy estaría en clase Ahora mismo Pero Ayer nos envió un Correo En nuestro centro Diciendo Por el debido al temporal No podéis ahí Venir a clase Tal Por la seguridad A tu vuestra Como en el centro Y en plan Vuestra como en el centro Muchas gracias Vamos a destrozar el centro Pero por si acaso Nos quedamos encerrados Probablemente No es que se puede venir Por aquí Me voy a enfrentar Al coño ¿Verdad? ¿Sabías que el ex campeón De la liga Pokémon De 1992 Es amigo mío? Bueno No lo sabía Hola bravo Os juro por dios Que hay que subirlos De nivel Pero qué Hay que subirlos De nivel A todos O sea Es que mira Hasta mí Aunque está al 70 Le cuesta ya No No voy a cerrar Bueno Pero si es su abuelo Ah Que antes de usar agilidad Y me lo ha esquivado Tú sí Esto que va a sonar 13 y 20 Buah Está todo fuerte Claro Que esto está fuerte Que no me la deis Hijo de puta Así me se acaba de ir Cuál de alta Mira Cuál de alta Parque de cabarcerro Parque de cabarcerro He visto a dos jirafaris En el parque Aunque uno estaba Montado encima Del otro Tiene sentido Parque de cabarcerro Voy a mirar A ver qué Pokémon Hay Si nos interesa entrar Pokémon Ibenia Un Kifantum Pero bueno Pero bueno Espérate 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 Parque de cabarcerro Vale Que a ver Que Pokémon Hostia Es enano O sea Pero cumplir A 20 enano Vale Perdón Hay Pokémon Hay Pokémon Hay Pokémon Rotísimos Por aquí Bueno Rotísimos Ya que está Todo chulo Araquani Más feo No puede ser El puto Pokémon Winpot Otro que te lo baila Hostia Pero voy a tener Putas Las cosas Las voy a pasar Putas Putas Pero me viene Un poco Ya Me viene Un poco Una tercera generación Esa tercera generación Me refiero Ay pero Que ponga Un aguapo Tú Lo que Pongo Tener un puto León Colega Luego hay Una febra eléctrica Que no me interesa Ni una puta Mierda Pero es Que me viene En un plan Ya Cargadito 48 49 Un Usarin Ay que hay entrenadores Pinche puta Me tiene que enfrentar a entrenadores De prácticamente nada De Una Una Pokeball Dos Tres A los uno Pues vamos a por las Pokeballs Por aquí No Giramos Por aquí Buenas tardes Obviamente No No he pagado 500 pavos Para usar repelente Me he perdido Ya Es impresionante Pero lo he hecho Piedra vía Otra puta piedra Va va Algo bueno Un numel Uff Prefiero otra evolución Ya que Ya que puedo elegir Aquí no hay ninguna Pokeball Me tengo que ir hasta el otro lado No me interesas No me interesas O se he reto Mira esto Quiero un macho Bueno Podría haberlo cambiado de sexo En el otro lado En Barcelona Acabé de coger la espalda De una manera Uff No lo podéis imaginar Ay He perdido mi gafa Por alguna parte Me va a empitonar Uno de estos Don't No los encuentro pronto Ya ves Ya ves Ya ves Realmente Pokemons Impresionante Este lo capturo Una ropa Hijo putado Un fanfi Un dito Un dito al nivel 43 Pues la verdad Tengo mis dito Al nivel 20 y poco O no así Tengo un dito al nivel 43 Me voy a ver Bastante bien Dito es como Mi pokemon favorito Ya lo sabéis Y si no lo sabéis Ya lo sabéis Ahora Feo ¿Ves? Ese es el El masculino Yo quiero el masculino Si Simba Ya no me interesa estar Perfecto No pasa nada No te preocupes Voy a ir a la A la Puta madre No voy a luchar Porque necesito O sea Necesito experiencia Poca voy a conseguir Con el Con esta El nivel 71 Pero algo conseguiré Está lloviendo Muy bien He dicho a mi hermano Que mirara el El cocido No sé si lo está mirando Gijón Oye Espera ¿No te has enterado? Ha venido el mismísimo campeón de Iberia A visitar esta ciudad Creo que está cerca de la playa Dando un discurso No me gustan demasiado Las reconegaciones de personas Pero ya que estamos aquí Que menos que pasarnos Para echarle un ojo ¿No? Te toman por culo Y por qué Y por qué Y yo nos vamos al Chigre Todas las tardes Ahí se debe Sidra Que da gusto ¿Qué pasa amigo? Estás en Gijón Asturias Esta es la auténtica Iberia Lo demás Tierra conquistada Joder Te pasará la ver Sidra Ya que estás aquí ¿No? Pero te la tienes que beber De un solo trago Ojo Vale Vamos a sentarnos Eh Vamos poquito a poco Abuela Están de muerte He venido hasta aquí Para ver al campeón de Iberia Felip Como entrenador Pokémon que soy Quiero observar Qué entrenamiento Ha seguido Para hacerse tan fuerte Algún día Pienso derrotarle En el mismísimo Valle de los ¿Cuál es donde se celebra Estos años La liga de Pokémon? No lo sabía Venga Bastante fuerte La verdad No voy a mentir Bastante fuerte El directo sigue ¿Verdad? Sí Está perfecto Coño Coño Aquí tenemos Un revestimiento Intestinal especial Solo de esa manera Somos capaces de digerir Tres fabadas al día Cago en las pepitas de crao Las fabes están frías Parece ser el camarero Del restaurante Hijos de putas Plotación animal No es aconsejable Tomarse una fabada Antes de irte a dormir A no ser que quieras Pasar una noche De impactruenos Bienvenido ¿En qué puedo ayudarte? Comprar Trato caliente De hipercalórico Que cura los problemas De estado De un Pokémon Si me lo cura todo Oye Pues eso que me llevo Toma Es que siempre funciona Alguno pasa Dicen que está En zona de Iberia Dicen que en esta zona De Iberia Hay más Mil tax que habitantes Tiene sentido No te pongas farruco Solo porque tienes Seis medallas En Gijón Nos sudan Tres pares de cojones Los gimnasios No nos hacen falta ¿No sabes que aquí Empezó la reconquista? Puto gilipollas Ay Que ha venido El rey Felipe VI Esto en la ciudad Dicen que es el entrenador Pokémon más fuerte Ahora mismo en Iberia Voy a recuperar Mis Pokémon Bienvenido a este Pokémon Sí Tengo que dar prisa De acabar Iberia Pero empezar otros juegos Y la verdad Se me está haciendo Bastante largo He comido demasiado Favada Soy Fartuco Aquí viene ¿Qué? Menudos Nubarrones Hoy toca Orbayu Ten el paraguas a mano Es que si me sacas De Valencia No entiendo Los idiomas Los dialectos Mañana tenemos Espicha Tú pones la sidra Es una referencia Para follar Dicen las leyendas Que el fantasma De Pelayo Se puede ver En la playa Cuando hay mucha niebla Meca Soy yo El que se lo encuentra Y lo invito A comer cachopo Ahí estará el rey Anda polo Segao joven Puede que aquí No tengamos Ignacio Pero somos Tierra de grandes Entrenadones Oh Perfecto Perdón Me estoy ahogando Y actual campeón El rey de Iberia No puedo cambiar Me acabo de matar Bueno Por tanto No hay medio Sí Estamos vigilando Los caminos Para asegurarnos De que no existe Ninguna amenaza Un atentado Ten cuidado Si te diriges En la ruta gallega Dicen que es una ruta Encantada Llena de espíritus Al pensar ahí Se conoce a esos espíritus Como Megas Lo más probable Es que miga Exista en la mitología No española Pero sí Ibera Ibérica A ver si os queda claro El cachopo No es un San Jacobo grande Es un manjar De los dioses O O dicesle Faves O dices las favas Pero como digas Las favas Te abrazo Buenas tardes Vengo de la ruta Cantabra Y me he puesto Pingado Es que nunca Va a dejar de llover Ojo 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 Fernando Alonso Hola Últimamente no recibo muchas visitas Yo solía ser un Pokepiloto Gané muchos campeones A lomos de mi Shilu Pero uno se hace viejo Ya estoy retiado Prefiero pasar el tiempo Viendo memes De mi Mi figura de cerra No me vendría mal Un combate Para salir de la rutina ¿Qué me dices? Adelante Vamos a enfrentarnos A Fernando Alonso Tío Tierra viva Me ha reventado Tenemos que ir a A Barcelona A cambiarle de sexo Al Al piroa Parece Creo que nunca Creo que nunca Pensé que iba a decir eso En un juego de Pokémon Jolteon No Hijo de puta Pero eso es trampa Hijo de perra Hola A casa gilipollas Por haberte colado Si Vamos a enviar Espermita Que es tipo tierra No le va a afectar mucho No le tiene por qué Afectar mucho Vaya Esa es No Se lo ha hecho para todo Que está quemado ¿Por qué? Hay que ir al centro Pokémon Rápido La velocidad de tus Pokémon Es increíble Tus Pokémon son muy rápidos Pero creo que podrían ser Más rápidos todavía Ya sé Tal vez esto te ayude Garra rápida Con esto incluso Tus Pokémon lentos Pueden adelantarse A los rápidos Un objeto Tremendamente útil Vale Gracias Tía Uy Que buen mozico Ha venido a vernos Anda Toma esto Para que no te olvides nunca De nosotros Cinta Experto Vale Me cago en les pites de grau Como que somos los gallegos De pega Les pites de grau Tiene que ser algún ¿Cómo se llama? Yo te diré Me cago en la puta De una ni tú Algún Esto de Como me cago en Dios Aquí en Valenciano O como me cago en Dios En Madrid ¿Qué es esto? Dicen que este mamómetro Simboliza la solidaridad A mí me parece un cacho hierro Que molesta la vista Pues la verdad es que sí ¿Qué le pasa a esta señora? ¿Qué secreto se ocultará el mar? ¿Qué Pokémon se esconderán En las profundidades marinas? Tenemos playa Pero no somos precisamente conocidos Por ser una ciudad Puntera En bañistas Normal Fae un frío Que pinga el Moku ¿Cómo que no puedo pasar por aquí? ¿Cómo de tu puta madre? Re Felipe Eso estaba en... Es que es tipo agua Me va a reventar Cabezazo va Muy efectivo Mical Tierra viva Hola Poquito a poco Poquito a poco Vamos Soy pesados ¿Eh? Hijos de puta Parecéis lapas Con ni precisión ni hostias ¿Eh? La verdad Os he fundido No voy a mentir Nos viene bien Para que suba de nivel Pero ¡Ojo! 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 La precisión Su puta madre ¡Hala! ¡Hala mierda! Estaba en playa Estaba en playa Estaba en playa Estaba en... O sea Tierra Madre de hijo de puta Llevamos 40 minutos De grabación Me gustaría Pocamoniberia Esta semana A ver si puedo empezar Yo no sé Aún no tengo muy claro No viene bien Subir de nivel Chicos Pero vamos a ir A tierra No os preocupéis O sea Lo que tardemos En cargarnos A todo A todo El estanque Esos pozarros No me gustan La puta mierda Un dominador Vamos a recuperar Energías No está Poco aquí No es fácil No contrar La mierda Esta Me está llegando Un olor A cocido Me da miedo Vuelvo Seguida S No es fácil S No es fácil No es fácil I Más No es fácil Gracias por ver el video. 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 ¿Qué punto ha estado de cagarla? Cuánta piña, ¿no? No puedo hablar con ellos. Es el campeón, el mismísimo campeón. Amigos míos, os doy las gracias por darme tan cálido recibimiento en esta preciosa ciudad. Me llena de orgullos de satisfacción ver a tantas personas junto a sus Pokémon. Iberia ha vivido un crecimiento espectacular en cuanto a entrenadores Pokémon en las últimas décadas. Desde que se inauguró la Liga Pokémon de Iberia en el año 1982... Espera, espérate. Joder, 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 joder... Para tratar de arrebatarme el título, más todavía sigo esperando a un entrenador logre derrotarme. Quién sabe, quizá el futuro campeón de Iberia se encuentre entre vosotros. Con gusto me enfrentaré a todo aquel que demuestre su valía en la Liga Pokémon y llegue hasta mí. Pues no hay nada más... Perdón, no hay nada en esta vida que se compara el lazo de unión que se produce entre un entrenador y sus Pokémon. No fío. ¡Qué artificial! Se nota que le han preparado el discurso. Queridos ciudadanos, no nos dejemos ya por la incertidumbre política o económica. Pues a todos nos une la fraternidad de los Pokémon. Le han puesto una bomba, le han puesto una bomba, una puta bomba a Rey Felipe. ¡Capullo, apártate ahora mismo! Sacada el campeón de aquí, corre un grave peligro. ¡Sí, señor! ¡Anda, minero! Casi eres testigo de cómo hacen volar en pedazos al capullo este, si no llega a ser por mí. ¿Y usted quién es? ¿Una especie de guardaespaldas? ¿Guardaespaldas? Mira, niña, soy el gran agente torrente. Protector de la patria frente a los cabrones que la quieren destruir. Deberíamos buscar un sitio más tranquilo para hablar de en calma. He hecho unas averiguaciones muy interesantes. Hay un restaurante de Favada cerca de aquí y se come del copón. Os espero allí. ¿Tú sabes lo que es bañarse en el mar Cantábrico a 15 grados? ¡Babayú! Aquí estamos endurecidos. ¿Un combate? ¿Eso es lo que quieres? Combatamos, pues. Es el rey Pelayo. Don Pelayo quiere luchar. Este no es... El legendario ese, creo. Nidorin. Nidorin, perdón. Rayo Yen, un Nidorin. ¡Tu puta madre! Pero ¿por qué usar el Arrayo y el Nidorin puede hacer eso? Vamos a sacar a... Espermita. No, Espermita, perdón. A Pibleta. Vale. Me acabo con la puta madre. Que nos está costando ya, ¿eh? Yo os aviso. O me pongo las pilas y entreno. Sí, vamos a enviar un Mew porque no sé qué Pokémon va a enviarme. Oh. Energiola. ¡Puta madre! ¡Qué hombre, Nidor! ¡Puta! ¿Y se muere? ¡Tú! Escavalier. Sí, vamos a enviar a... Espermita. Ay, pensaba que era... ¡Oh, buena puta madre! No para ganar. No para ganar, no para ganar. Mezacuerro. A ver, a casa. Normal. A Egislas. Sí. Vamos a enviar a... Piruleta. Creo que a Egislas parece tipo hielo o algo. Pues no. Pero esto no lo va a afectar. Parece tipo siniestro. Así que... O sea, funciona bastante. ¡Tú debes guardar esto! Roca del Rey. Me muerde de repente. Se enrabieta. Mi Pokémon se va a morir, ¿verdad? ¿Tengo que salvar mis Pokémon? Puta madre. Cúralos. A todos. Pero bueno. ¿Dónde he dicho que estaba? Creo que en la favorita esta, ¿no? Sí. Buah. No veas cómo estaban las fabadas. Esta noche será una noche de truenas. Bueno. Os pongo el corriente de mi descubrimiento. La logia está detrás de este intento de asesinato al rey. Mejoriría mi cruz de cara a vaca. El motivo por ahora se me escapa. Tendrán envidia de su pollón o algo así. ¿Qué es eso de logia? Suena a un juego de rol. ¿Qué jodido debe de estar para que mis únicos agredos posibles sean dos chavales? Es una secta amazónica formada por la élite de Iberia. Banqueros, empresarios, directores de periódicos. Vamos. Todos los hijos de puta de la región están metidos ahí dentro y controlan todo el cotarro. Tras mucho sacrificio hemos podido averiguar la identidad de sus tres jefazos. Tú ya te has cruzado con ellos, ¿verdad, minero? El primero de ellos se hace llamar con el nombre de enclave de MENS. Se trata de un vigestorio director de un importante banco. Controla el IBEX 35 y gestiona todos los cuerpos empresariales de la región. La siguiente se hace llamar ANIMA y es la dueña de varias empresas de medios de comunicación. Parece que está al mando de casi todos los periódicos de Iberia. Y el último se conoce como corpore. Y por lo visto se encarga de financiar a los partidos políticos y de llevar el conteo de votos en las elecciones. La financiación oculta del equipo gaviota, el equipo talante y demás ha sido cosa de este cabronazo. Como os digo, esta logia tiene una región cogida por los huevos. La gota que colmó el vaso fue hace unos meses cuando lograron hacerse con el control del CNI, al que yo pertenecía. El final reunió a unos pocos compañeros para intentar montar una resistencia, pero ahora solo quedo yo. Además sabemos que una meta al final es capturar a Entei. Tanto revuelo por un Pokémon falclórico del que ni siquiera se había confirmado su existencia. La existencia de Entei está más que demostrada. Muchos aseguran haberlo visto. Y ya podemos rezar para que su poder no caiga en manos equivocadas. Ahora que os lo he contado todo, tenéis que echarle huevos y uniros a mi teusa. Me ha llegado el soplo de que la logia se dirige ahora a la ciudad de Santiago de Compostela. Al parecer en esta ciudad hay algo que podría darles un acceso fácil a Entei. Esa será vuestra misión. Eres Santiago de Compostela y averiguaréis qué trama, los muy hijos de su madre. Esos desgraciados se han pasado de listos durante demasiado tiempo. Pero entre nosotros tres podremos con ellos. Eso era todo lo que tenía que deciros. Voy a salir un rato a la puerta a fumar un piti. La verdad es que me apetece a mí también un cigarrillo. Se avecinan tiempos peligrosos, minero. Tu amiga y tú me hacéis un gran favor echándome un cable. En realidad me despidieron de Zeny hace mucho tiempo, pero espero volver a ganarme el respeto de mis jefes con esto. Echamos un amistoso, así sabemos si estamos preparados. Contra torrente, tío. Terra viva. Me va a matar, me va a matar. Pero porque empieza ni yo primero, qué hijos de puta. Esos trampa, ¿no? O sea, ¿qué queréis conmigo? Rayo. No afecta. Tu puta madre. Moco. Eso es tipo veneno. Quizá con tipo agua lo pueda darle. Creo que sí, ¿no? O sea, tipo veneno o otro tipo agua. O sea, yo veo ahí una masa de mocos, le echo un cubo de agua y la disuelvo. Tiene sentido en mi cabeza. Vaya, su ataque. Puta madre. Ah, que me ha envenenado. Tu puta madre. Puño de aranjero. Hijo de puta. No pasa nada. Un surf y ya está. Sí, voy a sacar un mío porque veo que esto va a estar jodido. Un golpe, un golpe, un golpe, un golpe. Habría estado, vamos, maravitupendo. Creo que si hubiera dado con el energibola desde un principio, me lo hubiera cargado. Pero, ¿por qué envían truenos, hijos de puta? ¡Acojonante! ¡Qué fuerte eres! Ya veo. Realmente sabes engañar detrás de esa apariencia de Mindundi, mi negro. Debo irme ya. Seguiré buscando pistas sobre la logia en los bares cercanos. Confío en que haréis vuestra parte e iréis a ver qué juece en Santiago de Compostela. Esa gente es el mal personificado. No os hacéis una idea de los cabronadas que han cometido. De las cabronadas, perdón. Nos vemos pronto. Entonces, estoy seguro de que no me fallarás. ¿Fallarás? ¿Fallaréis? Esa gente es un poco vulgar, pero parece determinado en cumplir con su misión. En cualquier caso, el siguiente gimnasio lo tenemos en Santiago de Compostela. ¿Qué pasa? Profesor Félix te pidió que me mantuvieras alejada del jaleo, ¿verdad? Joder, tampoco os fiéis de mí. Creo que he mejorado bastante desde que empecé mi viaje como entrenadora y muy pronto os caeré la puta boca. Ay, de repente. Yo lo haría. Vamos a curarlo porque se está muriendo y... No me gusta que mi Pokémon se muera. Ay, no, 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 no. Vamos a ver. ¿Qué Pokémon podemos cambiar? Yo quiero un león, tío. Yo quiero un puto león. Fuego y normal. Uf. Tengo que ir a querer por culo. Pensaba que... Yo que sé, habría algo más. No, 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 vamos, 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 no, vamos. Entonces no hace falta que le cambie de sexo. Así que nos vamos directamente para aquí. Puta gallega. Ay, los gallegueños. Un monorito que indica la decisión hacia Santiago de Compostela. Tiene sentido. Piedra noche. Pues no. En serio, o sea, no sé qué cojones le pasa a este juego con las putas piedras. Oye, tú hazme una foto. Que se ve bien el monorito. Influencer Uxia. Pero qué cosa más cuqui. Te quiero rentar la puta cabeza. Me va a matar. Me va a reventar la puta cabeza. Vaya. Eh, sí. No, en serio, o sea, me tengo que poner luego como un sap, como un hijo de puta. No acepta. Me cago en la puta madre. Me tengo que poner como un cosapo. Es que claro, las probabilidades de que le funcione el ataque de fuego con lluvia, creo que son pocas. Te he pedido una foto. No combate. De repente la tienes ahí babeando en el suelo porque está reventada. Vale, quiero yo ponerme a nadar aquí. Puta madre. Yo venir de Calus en peregrinación a 60 algo. Poder ir dar mis indicaciones. O sea, vamos a ver. ¿Qué es esto? ¿Qué picho más feo tú? ¿Un Fearow? Bueno, un Fearow no. Talonflame. Fearow es la evolución de otro Pokémon. No acepta, ¿no? Vale. ¿Qué quedamos? La tiqui tuya, por favor. Me cambien de Pokémon cada dos por tres. ¡Me cambien de puta madre! Me está tomando el pelo. ¿Mi Coladragón hace eso? ¿Mi Coladragón hace eso? ¿Mi Coladragón hace eso? Un segundo. Tengo que ir a ver el cocido. ¡Me cambien de Pokémon cada dos por tres. ¡Me cambien de Pokémon cada dos por tres. ¡Me cambien de Pokémon cada dos por tres! ¡Me cambien de Pokémon cada dos por tres! ¡Me cambien de Pokémon cada dos por tres! ¡Pero sois fuertes! ¿A que era francés? Vaya, fíjate tú. ¡Puta madre! ¡Ay, que me he pillado la lluvia! ¿Tienes paraguas, joven? Por si tengo paraguas, tendré uno. Y no, no te lo pienso dar. ¡Ay, puta zorra! ¡Madre de Dios! No sé, o sea, tengo que... No le voy a saltar el ataque al dragón, ¿no? Aunque es tipo dragón. Pero ¿por qué...? O sea, tengo que subir a mis Pokémon, pero vamos. Con un puto desgraciado, por lo menos. Mínimo, vamos. ¿80? Un Krabbit. ¡Ay, no! Tipo agua es... Tipo planta, perdón. ¡Altaria! ¡No! Pero si no. Vamos a ver que me la tenía que cargar, ¿eh? Hemos encontrado en calor con este combate. Hemos entrado, no ha encontrado. O sea, es un normal. No. ¡Vaya! Otra fantasana era... Este Pokémon fue el que me rompió... Un perro... Que tenía. Mis tíos, creo. O sea, me compré una bola y me venía un Pokémon. Creo que este se lo había apuntado. Que lo dejé y cuando me desperté, pues... Se la había comido. Es muy cabrón. ¿Qué dirás? ¿Qué le han mido las meigas? Es una meiga. Abuela, Adelaida quiere luchar. Pero señora, que no quiero... Que no quiero hacerle daño. ¿Me puedo ir a mi casa, por favor? Haunter, no. Me va a enviar a las... A las tres evoluciones, que ya verás. Las tres evoluciones ni me las voy a hacer pillar, pero vamos, como un puto hijo de puta. Maldito hijo de puta, amigo. Voy a perder el tondo, que lo sepáis. Ché, me está yendo en directo. Puff, pues no tengo cosas abiertas. En principio ya. No sé qué le pasa, o sea... Es como que... Pues al final te has envalentonado. Me diga yo. Estaba bromeando, soy una simple abuelita. Madre señora. Me van a seguir un montón de bichos, así que... Pero es que tengo que subir de nivel. Te odio. Como de mierda. Joder. Santiago, estás pronto. Nos cargas Paraguayas... Paraguayas... Aún no he leído nada. O sea, en plan de mi cabeza... Me dudo la puta. Vale, pasa esa. Me voy a ir a ir a 72. Qué preguiza me da este mal tempo. Me cago en la puta. Tengo que agarrármelo. Por fin, Santiago se alza en temi... ¿Qué? Quería que se refería a mí. Yo en plan, ¿de qué está diciendo, niño mierda? Debería sacar un Pokémon tipo agua. Tengo eso en chufao y me estoy quedando palito aún. Bueno, no, 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 qué coño. Bueno, no, 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 qué coño. Uno, no, no, qué coño. Me es Bildu. Me espero mientras empezale ganando. ¿Rivella qué? Riveira Sacra Turismo, vino, fotos Pokémon Iberia What? No, 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 vamos a volver Pero voy a poner el repelente Piedra eterna Otra puta piedra Es que hay una piedra Creo que es aquí Mira esto Una tumba de un entrenador Que fue enterrado junto a su Pokémon ¿Has oído hablar de la leyenda De los Farfetch'd? ¿El dragón? ¿Le vendrá bien? Joder Cuño fuego Me han matado a Mew Creo que es la primera vez que muere Mew Contra el tipo fantasma creo que es El tipo fuego viene muy bien Vale, pa' casa, gilipollas Gotorita ¿Vas a cambiar de Pokémon? No Vale, también pa' casa Creo que eso no tenía dos Pokémon, ¿verdad? Parece que no te crees demasiado las leyendas Se dice que en la Edad Media Unos Farfetch'd Llevaran a unos peregrinos heridos a un hospicio Eso le salvó la vida Y desde entonces veneramos a los Farfetch'd Está bien No, a ver Es una leyenda completa Y... ¿Para qué mentir? No puedo usar vuelo Ah, claro No puedo usar vuelo porque tengo mi Pokémon muerto Me voy a deshacer de tanta mierda ahora luego O sea, fuera de cámara Tengo que vender... Voy a venderlo prácticamente todo Encima que son unas perras A ver, no voy a vender Eh... Las mierdas estas Que me sirven de verdad No puedo usar vuelo ¿Cómo que no puedo usar vuelo? ¿Me quedan? Uno, dos, tres, cuatro ciudades Por visitar, nada más Muchas gracias No quiero saber nada No quiero saber nada No quiero saber nada No quiero saber nada Era de esperar Se va a liar aquí, ¿verdad? Pobrecito Debes de estar empapado ¿Por qué no descansas un poco entre estos muros? ¿Estás de peregrinaje? Han venido otros como tú Gente de todas partes del mundo Nosotras somos poderosas Pero no llegamos ni a la suela de los zapatos A los poderes mágicos De la líder de gimnasio Rosalía Las hermanas de San Cristóbal Le hemos dado de cobijo A los peregrinos durante siglos ¿Vienes a buscar descanso? ¿Necesitas curar a tu... Me cago en tu puta madre Vija de mierda Cosa chula, ¿no? Aquí hay un cuadro que parece un poco suelto Puede que la academia de estén buscando ¿Quieres robarlo? ¿Qué has hecho con el cuadro? Llevar el museo de la academia de Palmeral Para recibir una recompensa Puta madre Yo estar buscando Niñetales Tú cambiar por mí Turtonat Turtonator ¿O qué ves? Turtonator Ay, pero qué cosa más... Qué cosa más bonita, ¿no? O ser una pena Siempre he querido tener un persian ¿Te interesa cambiar uno por mí? ¿Furfrow? ¿Furfrow? Creo que ese no me va a meter Ay, es el perro de esa mierda Que parece un puto camiche ¿En serio? A mí me parece un buen cambio Pues te voy por culo Me gustaría tener un noctone Los cabellos por mí Howlucha Ya puedo gritar un poco Que está mi madre despierta Ay, qué cosa más chula Lucha y volador No me interesa ninguno No Vaya, qué lástima ¿Por qué? No, ¿por qué ves? Fíjate que le había dado a Pokédes Perdón Y yo pregunto Santiago de Compostela Santiago de Compostela Pokémon Iberia Voy a hacer las cosas rápidas Las cosas sencillas Las cosas legales Tú te vas a una ciudad Y lo primero que tienes es Un mapa Así que esto es legal Hijos de puta Me cago en la puta Contamos lo que hay aquí Vale, vamos a empezar Mario Casas Llevo más de 10 minutos Sin quitarme la camiseta Creo que me va a petar un pulmón Uf, mucho mejor ¿Te gustan mis pectorales? ¿Quieres tocarlos? Sí, por favor Así Pues te... Mira, lo he oído Tierra viva Ahora Sony 36 Entre lo que leemos Entre lo que vemos La ciudad y tal Lo dejamos, eh Derrotado No sabía lo mismo Enfrentar a Mario Casas Mario Casas es de Iba a ir País Vasco De Tartea de Compostela ¡Mijone! Creo que un macha Pero el problema está que Para tener un macha Tienes que O sea, te lo tienen que Te tienes que cambiar un machoque Y te evoluciona el macha O sea, no lo puedes evolucionar tú Me ocurre una discusión Mi hermano y yo Con esto mismo O sea, yo evolucioné un macho Que quería un macha Y le dije a mi hermano Tal, te lo paso Evoluciona Y me lo vuelves a pasar Y dices Vale, vale Se lo pasé Y dijo ¡Estás guapo! Ya, me lo pasé Y dices No, es mío ahora Tenemos una discusión En plan de Me da por la de mi Macha Impresionante Cosas de críos Pasas que cosan No voy a mentir Lo he dicho ya antes Y lo digo ahora Tengo ganas de acabar Porque moniveria ya Tienes buenos abdominales No esperaba encontrarme Con este contratiempo Así de buena mañana Mira, te regalo esto Y quedamos en paz Te hace Pollo de luz Dárselo a un Pokémon De tipo lucha Mejorará la eficacia De sus movimientos No tengo ningún Pokémon De tipo lucha Ni quiero tener un Pokémon De tipo lucha ya El gimnasio de la ciudad Tiene algo de mala fama Por el tipo fantasma Los ciudadanos supersticiosos Pidieron que se construiera En algún lugar apartado Bueno, apartado, apartado Si está en la ciudad Fai falta que chupa Por las patatas Quédate con fuego Fagote un bistec Te has quedado con hambre Te hago un bistec No sé Hay Hay La narizia, ¿no? Hay una señora En el mapa este hay una señora Pero ahí no Mi Pokémon Volalor Le ha echado una buena foto A la catedral ¿Quieres verla? Sí ¿Cuántos años se habrán tirado Para construirla? No, cuántos Quiero que te diga Según la tradición En esta catedral Descansan los restos Del apóstol Santiago Fue un entrenador Prodigioso de la antigüedad Pero lo decapitaron Debido a sus creencias Hace un tiempo Mi Pokémon quedó Grabadamente herido A causa de un combate Desafortunado Por poco no lo cuenta He venido a pedirle a Santiago Que proteja a mis Pokémon No me veo capaz De volver a pasar Por una situación similar Ahí de Rosalía Tiene una personalidad Un tanto lúgure Incluso dicen que ella Pero Incluso dicen de ella Que se queda largas horas Mirando al mar Con añoranza Va a estar en la playa, ¿verdad? Que si hace un buen tiempo Bueno, depende Ah, no ¿A qué tenemos que hablar? En gallego Pero bueno Un Herbis más viejo Que el sol ¡Fuera de mi casa! Cago en la cona Ahí tiene sentido Pero entres ahí De repente en una casa Este camino lleva la ruta Este camino lleva la ruta leonesa Es una ruta larga De cruz a todo de Castilla Tómatelo con calma Hay muchas cosas Para ver en esta zona No sé hacer bien El acento gallego Parece que han vuelto A recortar En los medios De prevención De incendios Meican por Nosotros tenemos Que decir Que he hecho Joder macho De verdad No entiendo la puta Mira de lo que estáis hablando Ahí de Rosalía Tiene una personalidad De un tanto De un tanto Incluso Incluso dicen Castilla Habla Hay por saco Cordia De repente Aquí dos casas La intro de Dragon Ball En gallego Aquí es patrimonio De la humanidad Cuidadito Con venderte con ella Que te rajamos Dice que los gallegos Parece que hablemos Como si estuviéramos Siempre tristes Preguntas que si estamos Tristes de verdad Depende Otros ¿Has probado El nuevo Poké De Apple? Es una maravilla Aunque si hay O Emilio Está pisando Los talones En un nuevo Poké Radar Tomo Otra vaca No Milo Es broma Espero que disfrutes Mucho de Santiago De Compostela Está bien Que es Gadis Si el galego Éter A sorte Que vayas Onde vayas Siempre podrás Encontrar Un paisano A mis brazos Hermano Que es un Gadis Solo hoy Con oportunidades No me interesa Hoy no hay Ni una sola nube Hay un soldo Carallo No estoy entendiendo Nada de lo que Están hablando Vas a visitar La torre de Hércules Esta no quito carallo Está no quinto carallo Pero es visita Obligada Si eres turista Podéis hablarme Bien Por favor Intentamos mudarnos A otro sitio Con mejor clima Pero Terminamos echando De menos Galicia Como dice Como dice la canción Mi Farfetch La torre de Hércules Pero la distribuimos Por todos los bares De Iberia No te dan Por culo Pero que Te has encontrado Con alguna amiga De camino Hacia aquí Como decía Mi abueliño Por mozo Me ganaba la vida Con la fariña Ahora llevo Una buena vida Como vendedor De Tilerio En Feira Pero me vas a vender Tilerio Y yo quiero Con el pulpo Yo veré Un Pokémon eléctrico En lo alto De la torre Será responsable De la luz Del faro Según el guía Torre de Hércules Es construida Por Romana En el siglo I Además Es el faro Más antiguo Del mundo En funcionamiento Vaya Parece que ha venido A visitarnos Una joven promesa Estás listo Para aceptar El desafío De la torre de Hércules Por solo 5.000 Pocé euros Podrás Valdivar Nuestro desafío En la cual Tendrás que subir 5 pisos Derrotando A mis compañeros Si logras Llevar Hasta el final Recibirás Una Poketerosa MT Todos vosotros Mirad Todos nuestros Putos Muertos Como lo veis Raichu Raichu Mierda Ay No he No he Regenerado Bien Has superado El primer combate Sin dificultad Adelante Asciende Al siguiente piso Soy el siguiente Combatiente Te demostraré Lo curioso Que estoy Por la vida En el mal Lo curtido Perdón Curioso ¿Sabes? Segundo por favor Va a ser una puta Mierda Lo que me van a dar Pero vaya Si no lo hace mucho Puedo usar Ataque El tipo Plante Y me lo cargo ¿Eh? ¿No me tengo Restaura Todo? Pues madre Ni de puta madre Mis pobres Chincho Tira para la Adelante Haciendo el siguiente Piso No me interesa Ni leerles La verdad Uno Reperlas Que talante Pero cuantos Me van a hacer falta Ya casi he llegado A la cima Pero solo un auténtico Galleguiño De corazón Sería capaz De pasar por aquí Yo somos Galleguiño Vale para casa Voy a poner las abrazaderas De los brazos Porque Uff Como que fallé Vuelo Como puedes fallar Vuelo Es que ya tienes Que ser inútil Que me mata Me he matado Me he matado Yo que no es lo mismo Me he matado Yo Ala Tienes la fuerza De una borrasca Me va a pitar Enseguida El El este Si has llegado Hasta aquí Es que eres Realmente fuerte Pero si quieres Hacerte con una MT Realmente poderosa Tendrás que vencerme Vamos allá Puedo con ello Puta Puta Ya A ver Usar Lanzallamas Ya está Ya veo Ya he vencido La torre Hércules Has superado el reto Y como recompensa Te cedemos la MT De esta torre Rayo Seguro que Te será De enorme utilidad Para superar Los retos Que te esperan Hasta más ver Repita 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 Parece que han inaugurado Una especie de reto Dentro de la torre Si logras llegar Hasta lo más alto De ella Te regalan una MT Muy valiosa Supongo que sí La gente me toma Por un loquiño Del pueblo Procuraría haber visto Una especie de centella Correr por la playa Que hay en la cueva Bueno Espérate Consiga Un hijo de Quiero estoy Concinados por ¿Cómo se llama? Por alfabéticamente ¿Ahorne puede rayo? Es a serio Roca Noventa y cinco Noventa y cinco No esperamos Con el octileri Pero chico Si es de tipo Fuego Otra tipo Planta Me interesa más Agarra Perfecto 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 Maravilloso Aquí no hay nada Tú que has llegado Hasta el fin del mundo Muéstranos al Pokémon Que porta la luz Del faro Pues vale Vamos a hacer un recorrido Rápido por aquí A ver si hay algo Que nos interesa La rosa de los vientos Señala los cuatro puntos Jardinales Al norte Tesella Al oeste Más allá del mar Carlos al norte Tesella Al norte Más allá del mar El mundo Pokémon Realmente grande Me llamo Misty Estoy de viaje por Iberia Para seguir ganando Afinidad con los Pokémon Tipo agua Tenéis una gran variedad De costas Y males por aquí Estoy aprendiendo Muchas cosas Toma esto Ahora tú también Tendrás afinidad Por el tipo agua Pua mística Puta madre ¿Quién eres tú? Alex Mi nieto es regalía Y duro Estar lo hecho de ti Oh perdona Siempre me pongo Melancólico Cuando visito Galicia En la tierra De mis abuelos ¿Qué tal un combate Para recuperar el ánimo? Ya veo La verdad es que soy Bastante fuerte Me cago en tu puta madre Es a un desarrollador Uy Me llevo un claro Ha matado Vaya Pues no me voy efectiva Contra Pero es tipo algo O sea No me jodas Me va a reventar El hijo de puta ¿Por qué estoy envenenado? No pasa nada ¿Me puedo ponerlo En velocidad rápida ya? Ah O está en velocidad rápida Y ya Como estoy tan acostumbrado Ahora ni me entero ¿Qué coño es todo? Esperemos que sea Tipo dragón o algo Bien derrotado Mira loco de un centro Pokémon Para evitar Sus Pokémon Sobran más daño Pero Pero que Putas Putas todas Putas todas Pokémon Bueno Me cago en la puta madre Me cago en la puta madre La leyenda La leyenda dice La leyenda dice que El mismísimo dios Hércules Enterró aquí La cabeza De un gigante Al que derrotó El combate Los combates Pokémon En la antigüedad Tenían que ser Cosa bastante seria Hombre Lo más probable Vamos a cambiar Los Pokémon Derrotamos a este Y lo dejamos de momento Coño Perdón Pero como que no es efectivo No es tipo No es tipo agua Este hombre Vamos a hacerlo A saco O sea Vamos a ir a saco Contra este hijo de puta El otro Vamos a poner A A piruleta Quería que era el otro Pero vaya Este es el raro ¿No? Pero bueno Chica Pero si Me enfado Ah No es tipo fuego O sea Es un Tipo normal Puede ser No me maten Del todo No Al menos me ha dejado De pegar un ataque Para que voy a mentir Me ha gustado Llego ocho minutos De retraso En mover el cocido Solo por Reventar a este hombre Shark mori Eh No Debería haberlo hecho Si Puta Pero putas Vamos a cambiar De Pokémon Le queda uno Tiene que ser este El último Vale Quería sacar a Mew Para Carayu Para que subiera más Pero bueno La brigada Foro Cochera Se está reuniendo Tira ya para allá Tira para allá Con un torre viento Vamos al Centro Pokémon Y guardamos ahí Y habrá que ir Al Al gimnasio Ya Supongo que Subir el nivel A unos cuantos Pokémon Y ya está Bueno Vamos a dejar Por aquí Así que Como digo siempre Vale Chao Vamos a ver